¿Qué es lo que se rompe en el momento más oportuno? Si dais a vuestros padres un ordenador con Linux, con cada aplicación, corriendo dentro de contenedores, con firewall, etcétera, que a los 15 minutos lo han roto. ¿Cómo? No lo sabe nadie, pero lo han hecho. Bueno, si nos fijamos un poco en algunas aplicaciones, por ejemplo, para esta presentación elegido Django, o Django como se pronuncie, que es, como sabéis la mayoría, un framework en Python para desarrollo web. Si echamos un vistazo rápido a la lista de errores de seguridad, vemos que en septiembre tuvieron uno, con el cual el plugin de Google Analytics, si pasaba por una parte del código a la vez que Django pasaba por otra parte del código, daba lugar a un agujero de seguridad que podía, dicho rápidamente, falsificar peticiones. Un par de meses antes, otro fallo que permitía ingestar código javascript. Septiembre, julio, bueno, dos fallos le pasan a cualquiera, ¿no? Otros dos en marzo, febrero, noviembre, agosto, tres en julio, ese mes se lucieron. Pues cabe decir que esta gente, según comentan en su documentación, parece ser que llevan tiempo preocupándose por la calidad del software, por la seguridad del software y pasando controler. Entonces, lo que uno se pregunta es si ellos, que se preocupan por evitarlo, tienen esta cantidad de fallos, ¿cuántos puede tener alguien que no se preocupa? Ya que estábamos con las fechas, si nos vamos al 1 de abril, hubo…, bueno, ese día en el que todos nos podemos fiar perfectamente de las noticias que ponen las empresas por internet, ¿verdad? Y, bueno, la fundación de Python dijo, vamos a sacar Python 8 y el cambio va a ser, el principal cambio va a ser que si una librería no respeta pepocho, la guía de estilo de Python, ya no se va a poder utilizar, no se va a poder importar esa librería. Bueno, en el mismo hilo, en esta cover flow, incluso en el foro de Halla Balmería o algunos echándose las manos en la cabeza, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo que me van a obligar a utilizar una guía de estilo? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Si los demás no entienden vuestro código, vosotros tampoco lo entendéis, ¿qué es lo que os va a ayudar una guía de estilo? Entonces, ya no es ni siquiera fallos de seguridad, sino que es que a la hora de hacer un cambio no va a haber quien toque el código. Luego pasan cosas como el programa Padre de Hacienda, que cuando fueron a tocarlo había bloques, tipo, esto no sabemos para qué funciona, pero no lo tequéis que si no el programa no sirve. Bueno, de hecho, viendo la reacción de la gente, siguieron con el cachondeo y dijeron que se van a poder importar las librerías que no sigan pepocho añadiendo el sufijo NOCUA. Entonces, estimamos que para 2020 el 50% de librerías de Python hayan añadido el sufijo al nombre. Si nos vamos un poco a cifras ya más serias, pues se pueden, por ejemplo, extraer conclusiones de los CVS. CVS es un estándar de numeración en el cual cuando a un software le aparece una vulnerabilidad, un fallo de seguridad, se pasa un informe y se asigna un número único. Una iniciativa que lleva entidades como el MITRE, USC, el Centro de Respuesta a Incidencias de Computadores de Estados Unidos, etc. Bueno, si vemos un poco la gráfica, creo que sí se ve bien. Los últimos años, más de 5.000, este año que no ha acabado ya estamos llegando a las 5.000, es decir, unas cifras grandes. Y hay que pensar, esto es solamente de la gente que cuando aparece un fallo en su software se molesta en pedir un identificador a estas entidades. La de software que habrá que ni siquiera pide identificador, por ejemplo, hay mayoría de aplicaciones pequeñas, etc. Es decir, que estos números tienen que ser aún mucho más grandes. Alguno dirá, pero hay muchos tipos de fallos de seguridad, hay más leves, más graves. Bueno, pues bueno, ¿qué ocurre con la gráfica si quitamos los fallos de seguridad, leves? Pues resulta que realmente, obviando que cambia la escala, pero la gráfica apenas cambia. Está muy similar. Así a ojo se ve que, o sea, menos de 1.000 de variación. De hecho, no vamos a una gráfica, que se vea la comparación. Los bloques azules representan los fallos de seguridad leves, los naranjas los medios y los verdes los fallos de seguridad graves. O sea, una proporción impresionante que uno debería…, lo lógico, lo que uno esperaría es que los graves fueran los de color azul, cuando ve esto antes de fijarse en la leyenda, ¿no? O, bueno, ya idealmente que es que la gráfica apenas tuviese barras, vamos. Entonces, como se ve, la cosa es preocupante. La gente en general es que no se preocupa suficiente, no tiene suficiente cuidado con la seguridad, por desconocimiento, despreocupación o simplemente porque muchísimas empresas piensan que invertir en la seguridad del código es tirar dinero, tirar dinero a un pozo sin fondo. Pero lo que no piensan es que…, sí, dicen, bueno, un fallo de seguridad se arregla y punto. Pero es que que se arregle ya, como pronto, tiene un coste en tiempo del desarrollo de arreglarlo, de desplegarlo, etcétera. Bueno, vamos a ver el estado deseado. Hablando de costes, aquí he puesto algunas cifras. Incidente de brecha de datos, he elegido este porque es uno de los que más informes más recientes hay, estimando costes. Nosotros tenemos una…, bueno, el coste medio está en cuatro millones. Hacemos una web con Django, con una base de datos detrás. La atacan, pues este informe de IBM estimaban que un registro con información que no es confidencial, que no está especialmente protegida, como puede ser un nombre de usuario con datos asociados, decían que tenía entre unos 137 y 158 dólares de coste por registro. ¿De dónde sale este coste? Pues pérdida de confianza de clientes o de la comunidad, pérdida de los propios posibles nuevos clientes, los costes en arreglarlo, posibles demandas legales, etcétera. Luego, bueno, ya si nos vamos a datos protegidos por la heliopédia y tal, hablamos de 350 dólares por cada registro que se podría filtrar. Una brecha de datos puede suceder por una simple vulnerabilidad tonta, un fallo de lógica tonto en el código. Es decir, un is mal puesto, un bucle mal puesto, una condición mal puesta, fijaos el dineral, que puede costar. Y, como decimos, nadie se para a pensar esto. Bueno, que, como decíamos, ¿cuál es el estado deseado? ¿Qué es lo que queremos? Pues, puestos a pedir que nuestra aplicación sea totalmente segura, que nos cueste lo mínimo y que el esfuerzo sea el mínimo. ¿Esto es posible? Pues sí, dependiendo de una cosa, de que sepamos definir ese totalmente. Eso es siempre el primer paso. Yo quiero que mi aplicación sea de todo segura. Establece los límites. Hay herramientas, como puede ser aplicación security y verificación estándar, un estándar de OWASP, un estándar totalmente libre, que tiene un modelo de madurez y nos permite definir qué vamos a entender por seguridad en nuestra aplicación. Hacer un documento donde digamos, vale, mi aplicación está protegida contra esto, 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 porque he pasado esta serie de controles. O porque voy a pasar, quiero pasar esta serie de controles como mínimo. Entonces, ya, una vez hemos definido ese totalmente, le hemos dado un significado y así podemos buscar la forma de canalizar los recursos para minimizar el coste y el esfuerzo. Si nos fijamos en esto, esto es un informe de IBM de hace algún tiempo, pero sigue bastante actualizado, en el que comentaban cuál es el coste de arreglar un bug, ni siquiera un fallo de seguridad, simplemente un bug, a lo largo del ciclo de desarrollo de una aplicación. Como vemos, si en la fase de diseño el coste es uno, seis veces mayor en la implementación, cuando ya estamos picando código, quince veces más cuando estamos haciendo las pruebas y si la aplicación ya se ha ido a producción, el coste puede subir hasta cien. Es decir, una burlada. Y a que no adivináis dónde la mayoría, me incluyo, corregimos los fallos. Lógicamente, en test y no en producción. De hecho, alguno pensará cómo es posible corregir un bug en la fase de diseño antes de tocar código. Eso es totalmente imposible. Pues no. Hay herramientas que ahora veremos. El NIST tiene otro informe, que hizo hace tiempo, independientemente. El primero se refería a aplicaciones más de usuario, como las que hacen la mayoría de desarrolladores. El NIST hizo otro. El NIST hizo otro, refiriéndose a aplicaciones ya de fábricas, de grandes empresas y tal. Y, aunque no les harían las mismas cifras, se haría una cosa bastante parecida. Porque en la fase de diseño, el coste uno, lo usaban como referencia. Un coste de cinco en la fase de programación, el otro salía a seis y medio, si no recuerdo mal. Entre diez y quince en la fase de testing, en la otra gráfica salía quince. La única diferencia es que, en producción, la estadística de IBM se va a cien. En esta estadística se van a treinta. Aún así, treinta veces. O sea, poder reducir el coste de reparar un bug, aunque sea en tiempo, en treinta veces es una burrada. Todos estamos siempre amargados por las fechas de entrega y poder decir «reduzco horas» es una maravilla. Y, bueno, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues, fijándonos en varias fases del ciclo de vida del desarrollo del software. Si hemos visto que es más barato arreglar cosas en las primeras fases, vamos a centrarnos en arreglar las cosas en ellas, lógicamente. Hay muchas herramientas que se van a mencionar. No voy a hablar muy en profundidad de ninguna de ellas, porque es que… Hablar de cualquiera de ellas en profundidad seguramente tomaría otra charla entera. Bueno, en las fases de diseño tenemos herramientas como los diagramas de casos de mal uso. Aunque suene gracioso, sea un método que tiene su formalidad. Aquí está la fuente que, además, lo explica. Pues, igual que se hacen diagramas de casos de uso con las acciones normales de la aplicación, vamos a hacer un diagrama de casos de uso en el que insertamos, digamos, las meteduras de pata que podría tener alguien que maneja la aplicación. Y vemos cómo interactúan esas acciones con la aplicación. Esto ya puede servir para detectar ciertas vulnerabilidades, ciertos fallos en la lógica del código, que de otra forma se nos hubieran escapado. También tenemos el análisis de modelo de amenaza. Voy a emplearlo un poco mejor. Hay muchas metodologías de modelado de amenaza. He puesto esta en concreto. Es una de las más conocidas. Pertenece a Microsoft, aunque toda la documentación la tienen abierta. Una empresa que tendrá muchas cosas malas, pero la verdad es que lleva mucho tiempo preocupándose por la seguridad y la calidad de su código. En mayor o menor medida. Bueno, esta metodología consiste en hacer un diagrama a través de una serie de pasos. Sale un diagrama similar a este en el que se ven los componentes de la aplicación y cómo interactúan entre ellos. Seguimos aplicando pasos de la metodología. Realmente es muy sencilla. Se lee como en media hora o una hora, se lee el documento entero. Son cerca de siete o ocho pasos y no lleva tiempo a aplicarlas. No lleva casi nada de tiempo. Y cuando se aplica, sale un informe como este, donde ya vemos, sin haber tocado código, en qué sitios del código puede haber un posible fallo de seguridad. Y así, antes de tocar el código, tenemos nuestros checklists con cosas que comprobar y podemos estar preparados para que no se nos escape mucho. Esto, decir que es una herramienta que la tienen gratuita, SDL Trimodeling Tool. Cuando suba las diapositivas también tendrán…, estará en enlace al programa. Y permite aplicar esta metodología guía por todos los pasos de la metodología, de forma muy, muy simple. Bueno, segunda fase del ciclo de desarrollo, la programación. Ya hasta aquí, en los fases…, en algún informe de IBM comentaban que, simplemente aplicando cosas como estas dos métodos que se han enseñado en la fase anterior, un 80% de las vulnerabilidades más comunes pueden ser detectadas. Ya no hemos quitado una gran parte de ellas. Fase de programación. Recordamos, aquí el coste ya se está multiplicando casi por seis. Bueno, principios de codificación segura. Esto es un libro muy, muy bueno. Es casi…, para todos los que hablan de temas de programación segura, es como la Biblia del Código Seguro. Pero, vamos, pertenece al libro Escribiendo Código Seguro, de Howard y Leblanc. Es barato, fácilmente conseguido por internet o en bibliotecas, etcétera. Y, bueno, tiene cosas, consejos muy sencillos o consejos de cosas no tan evidentes que se podrían escapar. Algunos de ellos rápidamente pueden ser, por ejemplo, minimizar la superficie de ataque. Cuanta menos funcionalidad tenga el programa que hacemos, menos posibilidad de tener un fallo, menos posibilidad de que lo ataquen. Entonces, muchas veces, dando una segunda pensada a las cosas, planteándolas bien, podemos ahorrar funcionalidades. Un ejemplo muy típico es una web que podemos utilizar un buen diseño o podemos utilizar un mal diseño y poner un buscador. Pues, si usamos un buen diseño, mejor nos ahorramos el buscador y nos quitamos posibles ataques a través del mismo. Seguridad por defecto. Que todas las opciones más seguras sean las que vienen siempre por defecto. Recuerdo en mi trabajo un cliente que decía, se nos quejaba de que el software que le distribuíamos generaba claves criptográficas de 4.096 bits por defecto. Y que él las quería, que no le gustaba, que por qué no las poníamos de 1.024. Pues, vamos a ver, nosotros te tenemos que dar, hay que ser responsable, hay que dar primero lo más seguro. Si ya el usuario final quiere meter la pata, quiere utilizar algo más seguro que le traiga consecuencias, pues que sea cosa suya. Otra como, por ejemplo, defensa en profundidad. Esto es algo muy importante, muy típico. Formularios, entradas de datos, etcétera. En cada uno ponemos la verificación de si uno es algo… Si en un formulario tenemos algo que va a entrar en una base de datos, SQL, por ejemplo, que no entre por ahí código SQL. Si es algo que se va a ejecutar por línea de comandos, que no sean comandos complicados. Vale, una aplicación con 20 entradas de datos distintas, 20 comprobaciones distintas. ¿Qué va a suceder? Que en algunas se olvida algo. Siempre en algunas se olvida algo. ¿Y por qué no se hace, por ejemplo, una clase centralizada con todas, absolutamente todas las comprobaciones y todo pasa por la misma batería de pruebas? Sería lo lógico, pero es algo que, aunque ahora diréis, si esto es obvio, pues la mayoría de la gente no cae. O pensar que todo sistema externo es inseguro. Toda librería de terceros que vamos a utilizar es insegura hasta que se muestre lo contrario. Va a tener fallos de seguridad. No podemos fiarnos. Hay que comprobar, comprobar y comprobar todo lo que nos venga de ella y todo lo que mandamos. ¿Guía de estilo? Pepocho. ¿Las guías de estilo? Sí, también son importantes cuando desarrollamos pensando en la seguridad. En realidad, una guía de estilo va a ser el código más legible para nosotros, para nuestros compañeros y va a permitir que encontremos fallos en la lógica mucho más fácilmente al leerlo. Olores del código. Aquí había un poco de chiste con el título. Sí, el código se puede oler. Los olores del código son una serie de, digamos, síntomas comunes que pueden indicar que en el código hay algo malo. Que cuando se ve ese olor dicen, oye, aquí hay algo raro, tengo que mirarlo. Hay muchísimos. Los básicos son cerca de 17, si no recuerdo mal. Algunos como, por ejemplo, métodos largos. Si un método es mucho más largo que los otros, pues quizá eso se pueda dividir. Quizá hayamos metido un poco la pata. Código duplicado o algo menos evidente, como, por ejemplo, hombre en el medio, que es cuando si tenemos un método A y un método C, que se podrían llamar directamente el uno al otro, no, tiene que pasar por un método B intermedio, que realmente no hace nada. Lo único que hace es redirigir. Pues, si podemos simplificar eso, o incluso aunque el método B haga algo, quizá haya una forma de simplificarlo y hacer la llamada más directa. Refactorización. Porque no podía quedarme sin hablar de refactorización, pero voy a citar al famoso blog de Coding Horror, que en un artículo, porque muchos usuarios le preguntaban recomendaciones sobre un libro de refactorización, etcétera, y decía que cree que los libros sobre refactorización son prescriptivos. Tipo, si tienes X, cámbialo por. Y un buen programador debería saber, sin nada tan prescriptivista, refactorizar, cambiar su código, mejorarlo. Y si no sabe, debería plantearse si es buen programador. Sin embargo, herramientas como los valores del código que comentábamos, precisamente lo que hacen es indicarte en qué sitio deberías fijarte y deberías refactorizar algo. Bueno, fase… Por último, si nos vamos a la fase de testing, la última que voy a comentar, pues, también hay muchas herramientas que no se usan mucho. Por ejemplo, revisión de código. Recomendaría la guía de UASP. Tiene una serie de libros, son cuatro libros, sobre revisión de código. Muy buenos. Esto es una comunidad OpenSUR. Los libros son libres, con licencia Creative Commons. Y la verdad es que son muy, muy buenos, obviamente gratuitos. El famoso pen-testing, aunque realmente el pen-testing no es tan efectivo como la gente cree. De hecho, la mayoría dice que confía en la seguridad de su programa solo a esto, pero no. Porque si hemos aplicado todo lo anterior, aquí el número de vulnerabilidades que puede llegar es casi insignificante. Fusing. ¿Qué es el fusing? Viene a ser… Vamos a coger la entrada de nuestro programa y vamos a pasarle datos raros, todos los datos raros que podamos. Ah, que tenemos un formulario, una entrada, un parámetro que acepta caracteres. Pues, vamos a coger caracteres de un alfabeto, de un lenguaje minoritario que no conoce nadie, que sus caracteres son únicos y vamos a meterlos, si están codificados, a ver lo que ocurre. Hace poco ha salido… Bueno, Microsoft lleva mucho tiempo en esto del fusing. Hacía, según comentaban en algunos estudios, todos los métodos que programaban tenían que pasar una batería de… O sea, 5.000 iteraciones de baterías de pruebas de fusing, sin que el método hiciese nada raro. Bueno, pues, bueno, el software que hoy utilizamos para esto, que le han llamado proyecto Springfield, ahora lo han abierto, entre comillas, y hay… Bueno, han abierto un proyecto que puedes solicitar poder pasárselo a tu software. Se rellena un formulario y se os dan permiso, autorizan o podéis hacerlo gratuitamente. Y, por último, escáneres de código. Esa herramienta que alguna gente dice no los utilizo porque al usarlo me salen muchos fallos en el software. Y son una herramienta muy potente. De hecho, tengo una historia graciosa porque mi jefe no estaba muy convencido en utilizar uno con nuestros desarrolladores. Y le puse uno open source, gratuito, que no era muy bueno. La semana pasada me dijo págame la licencia de 7.000 dólares de SonarQ, que es uno de los mejores del mercado. Págamela, que es barata. De hecho, ya para terminar voy a hacer precisamente una pequeña demo. SonarQ, un escáner de código, es open source, aunque para analizar algunos… Los plugins, para analizar los lenguajes, algunos no lo son. Y hay que comprar licencia. Sin embargo, tenemos la suerte de que el plugin para analizar Python también es de código libre, así que se puede hacer de forma totalmente gratuita. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de Python, una librería de Python para analizar archivos binarios. Y podemos ver que el escáner de código hace cosas tan impresionantes como sacarnos vulnerabilidades, las categoriza, saca bug, o sea, saca fallos en la lógica del programa. ¿Cómo hace esto? Bueno, empieza a, entre comillas, leer el código, seguir los posibles flujos del programa y detectar incoherencias, detectar código al que nunca se entra, cosas raras, posibles cosas raras. Detecta olores del código también. Calcula una métrica que puede ser interesante si se utiliza bien, el débito. El débito del código, explicado, digamos, mal y pronto, viene a ser… Cada vez que un programador sube algo al código y lo ha cagado, el débito que se mide en tiempo incrementa. Digamos, el tiempo que le debemos al código va que le debemos por haberlo roto o incluso código duplicado. Pero, es más, o sea, no solamente lo señala, sino que incluso si entramos, dice hasta el lugar exacto del código donde ocurre. El lugar exacto del código donde ocurre. Y, si no me acuerdo ahora dónde se hacía clic, porque creo que por la pantalla, la resolución de la pantalla no me aparece. Pero, bueno, haciendo clic por aquí, me debería aparecer justo debajo una descripción del fallo al que se refiere, una descripción bastante completa, con incluso ejemplos típicos de código de cómo esa vulnerabilidad o ese fallo y de cómo se puede corregir. Y, bueno, ya para terminar, estuve buscando. SonarQube.com es una versión que tienen donde analizan gratuitamente un proyecto OpenSuite. Lo podemos registrar para que lo analicen. Y resulta que encontré que tenían CPython. El traductor, el compilador, no sé cuál era exactamente la palabra. Pero, bueno, sí. Vamos a ver qué resultados tiene, porque la verdad yo me quedé asombrado. Ocho vulnerabilidades, o sea, cuatro mil fallos en la lógica, setecientos días de débito. Esto, más o menos, yo creo que viene a decir, no sabemos cómo Python funciona, pero mejor que no lo toque nadie. De hecho, bueno, tienen aquí esta, para terminar, tienen esta pestañita medida, donde incluso dicen cuántos días exactamente estiman que va a tardar un desarrollador en reparar los fallos que está señalando. Bueno, pues, bueno, los fallos de lógica, ochenta y cuatro días nada más, van a tardar los desarrolladores, dedicándose exclusivamente a eso, sus ocho, bueno, veinticuatro horas al día, dos horas y cuarenta minutos los fallos de seguridad. Pero, o sea, a pesar de eso, es impresionante, porque aquí lo importante de la potencia que da el escáner es que eso, saque el fallo y señala el lugar exacto. Que, de otra forma, habría que buscarlo tal cual, esperar que algo se rompa para pensar que hay un fallo. Y, posiblemente, algo que llevaría perfectamente un día completo, un fallo que podría llevar un día completo, puede ser verlo en el escáner, ver una línea de código y decir, ah, esto se cambia en un momento. Y, bueno, esto es todo. ¿Preguntas? ¿Quién más siempre tiene alguna? Vamos a dar de tiempo. Una, dos preguntas muy rápidas, como mucho, por favor. A menos, porque tengo que ver. A ver, realmente, por la parte de que el código sea seguro, no cambia mucho. Un código tiene un fallo de seguridad. O sea, igual lo ejecutemos en nuestra máquina que en la nube. De hecho, incluso, ejecutarlo en la nube puede ser una preocupación adicional, entre comillas, porque nunca nos podemos fiar totalmente del proveedor en la nube. Entonces, si queremos que el código sea totalmente fiable, que no pueda pasar nada, deberíamos añadir siempre criptografía. Es decir, pensar que lo que está en la nube puede ser leído, pueden atacar al proveedor, puede pasar cualquier cosa. Y, entonces, preocuparnos ya incluso de que todos los datos estén cifrados. No trabajar con nada sin cifrar. La verdad es que no he leído estadísticas… No recuerdo las estadísticas exactas, pero había, por ejemplo… Bueno, hay muchos informes. Muchos informes. Había uno que me recomendó, precisamente, me recomendaste tú, donde usaban un escáner de código para LibreOffice, si comentaban temas de porcentaje, de fallos que había detectado y tal, y era bastante impresionante. Como he dejado por aquí mi Twitter, luego lo colgaré en Twitter en el enlace. Eso fue la lección de LibreOffice 4.5, 4.1, que publicó Michael Mix en su blog. Es impresionante. Es una pena que no lo haya puesto, porque es impresionante. Y hasta aquí, por ejemplo, un abrazo. Gracias por ver el video.